Esta es una de las actividades que normalmente desarrollamos al culminar la temporada de la escuela de verano. Es una muestra de natación donde los niños y niñas, luego de haber desarrollado la actividad en este periodo, hacen una pequeña muestra de lo que han aprendido en esta temporada. Así que es una linda jornada donde los niños demuestran las capacidades que han adquirido a cargo de los profes. Así que bueno, una linda actividad porque también los papás vienen a acompañar la familia y pueden ver a los niños que en un ambiente difícil como es el agua, el poco tiempo que tenemos, los dos meses y medio de temporada de verano, inclusive en ese poco tiempo los niños pueden adquirir muchos conocimientos en un ambiente tan lindo como es el agua. ¿Y cuál es el balance que realizan de esta temporada que está finalizando? Bien, muy positivo, teniendo en cuenta, como le decía recién, agradeciendo a las familias por los cuidados y el esfuerzo que hicimos para llevar adelante esta colonia. Luego de un parate de actividades que había surgido por la pandemia, bueno, volvimos, había que tomar muchos recaudos para poderla desarrollar. Agradecer a las familias, a los niños, a los más chiquitos, que los veíamos día a día en el transporte con su barbijo y desarrollar las actividades con el barbijo y demás, la verdad que es muy positivo. Pudimos hacer todas las actividades que desarrollamos normalmente y pudimos hacer el campamento con los chicos más grandes, que participaron alrededor de 70 chicos, lo hicimos acá dentro de nuestras instalaciones. Normalmente sabemos hacer de viaje, pero por los cuidados decidimos hacerlo acá porque nuestra universidad también cuenta con espacios naturales muy lindos que los chicos también lo pudieron aprovechar. ¿Y el trabajo y el compromiso también de todos los docentes que han participado de estas actividades? Sí, sin lugar a dudas, recién lo resalté muchísimo de parte de la coordinadora Natalia, que está en todos los detalles. También agradecer a todo el personal no docente que puso en condiciones el predio como siempre, pero lo pudimos embellecer con nuevos quinchos que pudimos incorporarle, pintado de varios lugares y bueno, el agua que siempre estuvo impecable, hacen que la pileta de la uni siempre sea un espacio que puedan seguir utilizando. ¡Gracias!